DICCIONARIO POLÍTICO La política es una actividad para el pueblo, para la comunidad, para conseguir el bien común. O sea, es una actividad para mejorar la sociedad. Los políticos no son los jefes de la sociedad, los políticos trabajan para la sociedad. ¿Vale? La política se encarga de los asuntos públicos. Así que recordar esto porque es muy importante. Y no me enrollo más, el vídeo de hoy, muy cortito, así que suscríbete, dale like, dale a la campanita, deja un comentario, deja corazones si has llegado hasta aquí. Y nos vemos en el próximo DICCIONARIO POLÍTICO. ¡Chao!